Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cerroantes y conmigo están... Rovanda, Pepe, Víctor Y ellas son las... Jeans Las jeans No, porque ahorita ese nombre ya no se puede utilizar No, 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 no Las jeans sí, porque podría pasar hacia nosotras Claro Tuvimos un trato con el señor Sirvent Esa fue la generación Y ahora somos la nueva generación Para las millenials, sí Para las millenials, para las centenials Es que no conocieron Estoy, estoy con ella ¿Cuáles son los programas? ¿No tienen problema con los programas? No, no, no Son ella, ni valiente Ok Todas Eso Somos todes Jonas Bueno, la razón por la cual invité a estas personas Es porque tienen un proyecto muy importante Pero antes de empezar a hablarles sobre este proyecto Quiero decirles que si tienen preguntas respecto al VIH Llega a hacer un video hace unos meses con Rovanda Que va a aparecer por aquí en sugerencias de video En donde abordamos el tema de cómo es vivir con el virus Y bueno, pues Para que quede un poco más claro De todas formas tienen algunas dudas al respecto Ya saben que la caja de preguntas siempre va a estar abierta Siempre de forma directa Sin estigmas Y si no pueden acercarse a cualquiera de estas personas Que van a poder informarles correctamente Bueno, ellos, ellas crearon un grupo de personas Y bueno, quisiera que ustedes Alguna de ustedes, pues nos contara De qué trata, de qué va Y ya sobre esto nos vamos corriendo Pues la tribu es un espacio para personas con VIH Está diseñado para, específicamente para nosotras Las tres personas que estamos aquí Vivimos con VIH Y pues planeamos un lugar donde Básicamente la premisa inicial es Qué pasa después del diagnóstico ¿No? Hay todo un acompañamiento hacia el diagnóstico y hacia el reactivo Pero después del reactivo, qué pasa Nos quedamos con muchas preguntas Con muchas dudas Y aún después de eso Cuando ya llevamos uno, dos, tres tantos años Pues siguen habiendo cosas que nos atraviesan Entonces pensamos mucho en que necesitábamos un lugar En donde procurar esas vidas, esas vivencias, esas experiencias Y donde empezarlas como a ser más grandes En el sentido de que dejemos de pensar Que hicimos las cosas mal Que nos tiene que dar pena ¿No? Cómo podemos vivir eso Y pues si es una cosa O es un lugar Donde podemos empezar a explorar O a vivirnos desde ese lugar ¿No creen que a lo mejor El tener estos espacios seguros para todes? ¿Creen que son necesarios? En la comunidad Ya sé que es una pregunta estúpida O sea, van a decir Pues sí, obvio Pues si no, no lo hubieran hecho No queremos que nos hablen del proyecto Y hacia dónde se quieren ir Creo que Vicky es una persona Entenada por eso Fíjate que Justo Es prensa que pase de los mofles Porque Sí, pues sí nos hemos sentido ¿No? Y no, no es una pregunta tonta Porque mucha gente nos dice ¿Pero por qué si nadie los está discriminando? Y no, no, sí pasa Y todo el tiempo Estamos con esos comentarios Que aparecen en Twitter En TikTok En Instagram En Youtube Y digo, lo sabes ¿No? La gente puede ser muy ignorante Y desde esa ignorancia Se siente como muy empoderada Para opinar Sobre cómo deberías tú vivir tu vida Que es algo que nos pasa mucho ¿No? Y es algo con lo que Que a cada rato nos atacan Pues no Nos acusan De ir esparciendo Enfermedades Virus ¿No? Y pues no funciona así Entonces De pronto este lugar Surge como Pues sí Como un lugar donde nos guardamos De todos esos comentarios Y hablamos de cosas lindas ¿No? De cosas a veces no tan importantes O a veces cosas importantes Como diagnósticos Medicamentos Pero también de salir al cine Y de comer helado Y de nuestras vidas Más allá del VIH El brindar estos espacios Ha dado la seguridad A las demás personas Que viven el estigma A lo mejor Como desde lejos ¿Sabes? Donde a veces ellos Quisieran contárselo a alguien más O poder tener a alguien cerca de ellos Pero generalmente Los comentarios Que hay entre la sociedad ¿No? Como de Oye Andarías con alguna persona Que tiene virus O algunas otras cosas O que feo Que las personas Cuando utilizan esta palabra Contagios Se contagian Y andan contagiando por ahí Entonces las personas Luego no se sienten seguras ¿Por qué no hay personas Con las que puedan Compartir esto? ¿No? Entonces creamos este espacio Para que nuestras pares Las que nos atraviesan Igual la misma situación Podamos libremente Poder expresar Lo que sentimos ¿No? Y co-crear juntos Algo bien seguro Y donde se sientan conformes Apapachados Abrazados Y aportados Y creo que lo importante Aquí es pensar Que estas creaciones Lo que nos tienen que llevar Es a nuevas narrativas Y narrativas Justamente desde lo interno Desde la estructura interna Nos permitan salir ¿No? Salir y sentirnos Mucho más seguras Mucho más empoderadas Mucho más libres Con mucho más derechos ¿No? Y no hablo tanto De los derechos legales Sino del simple hecho De pensar que tenemos derecho Al placer ¿No? Al goce Y con eso no me refiero Como específicamente A lo corporal Sino a todo lo que nos atraviesa ¿No? Que se nos adjudica mucho Que cuando tenemos VIH Nuestra obligación es informar ¿No? Es empezar a repartir condones Y panfletos Y eso es Eso no es así ¿No? No siempre nos toca No siempre lo queremos hacer Y un poco la idea de la tribu Justo es Primero hacer tribu Hacer una comunidad De personas que digan Bueno ¿Qué más nos pasa? ¿No? Todo eso está bien Pero A nosotros Y a nosotras ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos toca? Que si nos toca Pues Ir por las demás Y decirles Que no están solas Que pueden tener Y obtener lugares seguros Y que sus vidas son valiosas Que valen la pena Y que pueden llegar a lo que quieran Quiero contar un poquito Como nació esto Vic Empezó con un grupo dentro de Impulse Para personas con VIH Impulse dedica a la prevención primaria Digamos que era la única actividad O es la única actividad Hasta la fecha Que tenía que ver con eso Y lo creció Y tiene dos años con Tiene dos años con él Y ahora es lo que es la tribu Que nació De hecho ahí nos conocimos ¿No? Yo entré como par También era par ¿No? A ti se refieren con par Que también somos personas Que vivimos con VIH Estamos en el mismo canal En el mismo camino Ok Y además algo que nos había tocado A las tres Al ser visibles Es que mucha gente Nos busca por apoyo Y está bien Pero yo cuando invité a Rodrigo A ser parte del grupo Y lo mismo que a Pepe Fue Pero quiero que entren como pares No como expertos en VIH No, no Ustedes también necesitan acompañamiento Ustedes también necesitan un grupo Donde sentirse acogidos Donde sentirse arropados Donde puedan hablar de la mala experiencia De su primera cita ¿No? Y no habrá segunda Pero... De repente nos hablaban Nos decían Oye... Tengo personas que tienen dudas Pero yo qué hago con ellas ¿No? En las mismas clínicas de detección Y esas cosas Y pues dijimos Creo que este lugar Es como importante Entonces diseñarlo desde ahí O sea que se empezara como a diseñar el espacio Desde algo que ya existía Y desde algo que de repente empieza como a Digamos A acuerpar A proteger A abrazar a las personas Sobre todo porque fíjate que A veces persiguimos metas Que nadie nos explica Por qué las seguimos ¿No? Por ejemplo, las metas médicas Después del diagnóstico Y entonces También nace esta necesidad de nosotros De saber qué pasa más allá del diagnóstico Qué pasa con las personas Que ya a lo mejor Tienen una buena adherencia Que ya cumplieron con todas las metas Pero que al final No encontraron la salud O el bienestar que buscaban ¿No? Y entonces Tratamos también De acuerpar esas partes De enseñarles que hay algo más ¿No? Que vivir de las metas médicas Del diagnóstico Y que pueden tener una vida Como cualquier persona Entonces Y eso es lo que buscamos también A seguridad Y yo lo que siquiera O sea que me falta Se me dio cuál era la pregunta Retomando dice Tiba Qué opinan de estas preguntas De ¿Andarías con una persona VH positivo? Que aparentemente Creo que es una pregunta Que quieren generar inclusión Pero para mí Es más excluyente Entonces quisiera que me dieran Su contexto Y Digo La quiero retomar Porque Yo creo que es La connotación que le dan ¿No? O sea A lo mejor tal vez Quieran sonar Incluyentes Pero tampoco los voy a defender Porque no es el objetivo de esto Pero creo que la manera en la que lo expresan No es nada incluyente ¿Sabes? Y yo creo que genera Y aumenta más el estigma Porque nos aparta más De la oportunidad De poder estar con alguien ¿No? Porque esto genera Que se alejen de la información Que aumenten la ignorancia Y pues que nos segregan a nosotras ¿No? Terminan siendo como estos casilleros Donde la gente inserta todas sus respuestas Serofóbicas Y entonces empiezan ¿No? Con el pues claro Porque O empiezan a decir Que no Porque Estamos enfermos Y empiezan Te empiezan a ver las respuestas Y son una bola de De acusaciones De Tratarnos de hacerse sentir mal ¿No? A las personas que vivimos con VIH Y pues no No va por ahí ¿No? Además ya es el 2022 O sea O sea A lo mejor esa pregunta Te la hubieran hecho en 1985 Y dices Bueno ¿No? Pero ya ni siquiera en los 90 Y ahorita Que haya gente que Siga Cuestionando eso ¿No? Estas cosas te van haciendo Darte cuenta Que las narrativas Tienen que empezar a cambiar Y que nosotros de repente Las que tenemos El discurso mucho más elaborado Que estamos cuestionándonos Como muchas más cosas Si es un No sé si es un deber ser Pero si es algo que puede ayudar A otras personas Y es como está pensado un poco también El grupo Que podamos ayudar a otras personas A que es la mejor manera de vivir Con su VIH Y de llevárselo chido con él Sea elaborar ese discurso ¿No? Empezar a elaborar Empezar a politizar Desde la arista que quieran ¿No? No necesariamente tienen que Agarrar una pancarta y salir Y ¿No? Y Pero tiene Si hay una cualidad de decir De elaborarlo De hacer un storytelling distinto ¿No? Porque justamente Hay lo que tenemos que empezar A cuestionarnos Y a lo mejor es muy walkista Pero me parece que es la forma O es que el camino Pero es decir Bueno ¿Por qué yo no? ¿Por qué no me preguntan a mí Si yo andaría con una persona Sin VIH? Nosotros lo platicamos En los grupos Y a veces si decimos Oye es que es bien difícil Salir con negativas ¿No? ¿No? Ahora que te dijo tu novio negativo ¿No? ¿No? ¿Qué se le ocurrió que era padre decirte? Pero también por otro lado Y un poco apuntando a lo que te decía Me parece que hay que ser muy indulgentes Porque creo que algo que estoy aprendiendo En este preciso momento En este momento de la vida Es que Que sí Que no hay que dar pases Estoy totalmente Que los discursos de odio Y los discursos Excluyentes Y fóbicos No son para nada bienvenidos Ni las opiniones Sobre nuestras decisiones Ni de vida Ni corporales Ni de ningún modo Pero sí hay que entender A veces Que hay cosas que suceden Desde la Más que desde la ignorancia Yo diría que desde el desconocimiento ¿No? Para mí desconocer es una cosa E ignorar es otra muy distinta ¿No? Para mí Ignorar tiene que ver con que lo sabes Y decides hacerlo a un lado completamente ¿No? Y yo creo que cuando vienen de ahí Esos comentarios No son tan No son tan bien recibidos Y nos toca apuntarlos Pero por otro lado Esta cuestión también De que hay personas Que sí no saben cómo dirigirse Que sí no Porque a todos nos atraviesa El mismo estigma Y la misma Del mismo juicio Y E incluso Cuando somos diagnosticados O sea Yo creo que algo que hay que trabajar siempre Con las personas Que reciben su reactivo Es Que no están Que no están enfermos Que no están Que no deben de sentir vergüenza Porque Lo que nos atraviesa En ese primer En ese primer instante Es El mismo Autoestigma ¿No? Este estigma Incrustado Desde 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 los sociales De cómo estamos Diseñados Y eso es lo que se vuelve No No sé si complicado Pero sí complejo Entonces hay veces Que sí Nos debemos acercar A la gente que hace Este tipo de preguntas Como de Oye a ver creo que esta pregunta A lo mejor no es tan adecuada Claro Y a lo mejor Mira y empezar a explicar Y a no explicar Sino a darle esta narrativa Y decir Pero es que a ver Yo puedo elegir ¿No? Un lado es eso Y el otro lado Si es Atacar directamente Como cuando pasan estos discursos Como el del sidral ¿No? En el Twitter Un famoso episodio del sidral El famoso así Deja eliminado mi mente Yo creo que va a haber gente que no lo va a entender Este No todos todos No necesitar prudente contextualizar Para que la gente ubique Hubo un comentario en Twitter Y voy a dejar nombres afuera No por prudente Sino por Para hacerlo más rápido Hubo un comentario en Twitter Sobre una drag Que decía Que le gustaba mucho Heartstoppers Porque no morían de sidral De sidral Al final ¿No? Entonces Por un lado Pues el comentario era meramente Así Juicioso Y por otro lado Yo lo voy a explicar Como alguien lo dijo Solo las personas que nos ha dado sidral Podemos decir la palabra sidral De esa manera ¿No? Pero tiene un sentido Sí Porque es una cosa Que se nos ha dicho siempre De manera despectiva ¿No? Como estas otras palabras Que hemos resignificado Como en la comunidad LGBT ¿No? Y lo que hacemos es que Al final de cuentas Para hacerlo más pronto Cuando nos reapropiamos De esas palabras Pues ya no nos ofenden Tan fácilmente ¿No? Entonces Y entonces enunciar algo así Que a esa persona Pues viéndolo de manera Indurgente A ella le parecía gracioso ¿No? Le parecía que era una manera A lo mejor hasta de suavizar su tweet Ok ¿No? Pero entonces por ejemplo Ahí como que todos Corrimos un poco a primero A decirle Oye creo que estás haciendo esto ¿No? Y cuando hubo esta negativa De decir no ¿Por qué? Y no lo voy a aceptar Y no lo quiero aprender Y creo que hay algo Que importante Que saber aquí Es que cuando nos apuntamos Algo Y todos Eso va para todos El decir Oye yo creo que tu comentario Es homofóbico O es transfóbico Eso no nos hace Automáticamente Transfóbicos Ni homofóbicos Ni serofóbicos Porque puede venir Desde el desconocimiento Exactamente Ok Entonces cuando yo digo eso Yo te apunto algo Lo que nos toca Y eso si nos toca Como comunidad Yo creo Y obviamente hablo Del VIH Como dentro de la comunidad Porque somos un grupo Que se dedica Totalmente a identidades masculinas Este Con VIH Ok ¿No? Y diversas Básicamente ¿No? Entonces Nos toca desarticular Estos discursos Hasta de maneras Como muy amables O muy inteligentes Si insiste Entre nosotros Dentro del grupo Apoyar Apoyar Si Oye eso es machista Oye yo creo que esto Podrías cambiarlo por esto Porque mira si Este discurso ¿No? Porque nos toca No Porque no tiene que caer En una corrección selectiva ¿No? Tiene que caer En una cosa Donde yo si creo Que la tribu Por ejemplo Hablando específicamente De nosotras Yo si creo que es Y lo hemos hablado Es un espacio disidente Donde nos estamos Construyendo todas ¿No? Además de que Generamos un conocimiento Comunitario Que se va replicando Y entonces entre todas Nuestras paredes Pues también Van haciendo esto ¿No? Con las demás personas Que los rodean Y retomando lo que preguntabas De la pregunta Si andarías con una persona Con VIH Yo creo que también viene O es generadora De discursos Donde pues no les compete Hablar también De la vida de otros ¿Sabes? Muchas veces Las personas Que no tienen el virus O que no tienen esta vivencia Generalmente Hablan de nosotros O de las personas Que tenemos esta vivencia Sin respeto alguno Estigmatizando Y generalizando Algunas cosas ¿No? Como que somos peligrosos Para el mundo Que tal vez Vamos por ahí Contagiando enfermedades Y demás ¿No? Entonces Este tipo De discursos O de preguntas Que a lo mejor Pueden sonar incluyentes Realmente no lo son Porque no tienen Una connotación apropiada Para dirigirse a nosotras Con un respeto ¿Sabes? Tengo buenos hijos Tengo buenos hijos Exacto Porque tenemos buenos hijos Bueno Yo creo que Bueno Nada más para retomar Porque bueno Amiga mía es la draga La respeto En su trabajo en general No tiene nada que ver con eso Sabemos que no No viene desde un juicio De queremos atacarla Porque es así Creo que a veces La gente distorsiona el mensaje Creo que aquí es importante Señalar y decir Oye creo que eso está mal Por esto y esto y esto Esperemos que la gente cambie Para bien y tener un discurso positivo Y evitar esta estigmatización Sí, claro Pero también es importante decir También abre el tema Para que alguien evite Seguir replicando estos discursos De hecho De eso se tratan los apuntes Porque ya después Cuando se desató Toda una cosa ahí Fúrica durante días En Twitter Yo quiero ser siempre muy claro Que las cosas no son Por eso igual omití el nombre Porque las cosas no son Contra las personas Exacto Son contra los discursos Discursos, ajá Y tenemos que ir con ellos Y ver cómo aprendemos A desarticularlos Porque yo también Seguramente he dicho Burradas, ¿sabéis? Y seguramente Por ejemplo Yo cuando me refería A mi VIH Si decía Que yo era portador De VIH Ya quiero decir cosas así Desde desconocimiento, ¿no? Y un poco meterme A la política del bicho Pues me ha hecho un poco La política del bicho La política del bicho Me encanta Entonces me Yo creo que A partir de ahí He aprendido a renombrarlo No tanto porque sea Correcto o incorrecto Sino porque para mí Lo es adecuado En mi contexto Y en el tiempo Para que yo viva Bien con él Por eso sí a las personas Cuando hacemos espacios Comunitarios A veces escuchamos personas Que dicen palabras Como contagio Me infecté Y que de pronto Ya en las narrativas Politizadas Pues no es tan adecuado ¿No? Porque volvemos al estigma Pero también Tiene que ser validado Que ellos Y ellas Se nombren así Porque lo están empezando Y eso ¿No? Es que me tengo eso ¿No? O me dio mi condición Y tenemos que buscar Como lo Como lo Progresa Sí Y además de buscar el progreso Es que nosotros No vamos a darles una directriz ¿Sabes? Porque muchas veces Estas personas no son escuchadas No saben qué hacer con su VIH No saben qué más sigue Después del diagnóstico De todo lo que han dicho Y por eso manejan Este tipo de palabras ¿No? Lo que hacemos nosotros Es primero escucharles Respetarles No opinar absolutamente nada Sino validar su vivencia Y posterior a esto Una vez que ellos Ya se sientan validados Aceptados Y que se sientan apapachados Entonces empezamos a deconstruir Junto con ellos su discurso Y además su vivencia cambia ¿No? Porque tienen un panorama distinto La tribu se ha convertido En un espacio De deconstrucción Y de construcción ¿No? Porque primero Todos llegamos Y llegamos a Desarticularnos Y es como Desnudarnos De todo lo que traemos encima Y empezamos a cambiar eso Por herramientas Por Yo lo veo como Una modia Una referencia Diga chica La respeto Pero Es como un personaje De un videojuego Que te estás poniendo Upgrades Y estás poniendo upgrades A tu armadura Y a tus armas Entonces Entonces la idea de la tribu No es que sea O sea la gente pase por ahí Transite por ahí Se arme ¿No? De toda esta información Y entonces puedan Puedan ellos Desarticular esos discursos Justo Ellos son Son herramientas Exacto Una escuela Una escuela La escuela de vida Una escuela de vida Y recuerdo Y recuerdo mucho Que cuando planeamos El video anterior Lo planeamos mucho Saltándonos esa parte Y hablando un poco más De la vivencia Y la respuesta Fue muy padre Muy chida Porque a la fecha Es un video que ha generado Un tema de conversación Que le ha ayudado a muchísima gente Que agradecen Y de eso se trata De hablar De estas cosas ¿No? Porque cuando vemos gente Como bueno Nosotras ahorita somos la cara De la tribu ¿No? Pero atrás de nosotras Hay otras Un par de personas más Dentro de la mesa directiva Y aparte hay Los 70 ¿Cuántos somos ahorita? 79 Ah Casi 80 personas En los grupos de apoyo Entonces Que somos estas personas Que podemos vivir De esta forma ¿No? O sea Sabemos Y Víctor lo dice Sabemos que no todas las vidas Son como las nuestras Pero queremos cambiar La narrativa del VIH ¿No? Y queremos también Visibilizar a partir de eso Desde las personas Que abandonan su tratamiento O deciden no seguir su tratamiento O se detectan Tardíamente Y entran en fase Decida hasta las personas Que son indetectables Y tienen un montón De cerecuartos ¿No? Y entonces Así para regalar Ajá Ajá Entonces Yo creo que eso es como Como lo importante Porque Empezar a cambiar la narrativa Desde aquí Decirle a la gente Esto somos Así vivimos Y esto nos sucede También ayuda No nada más se trata De darle información A la gente Y de seguirle diciendo Indetectables Si no se puede transmitir Ya no se transmite Y entonces pareces así como No, no, no Pues sí Y entonces El contar nuestras vidas Nuestras historias Empezarle a poner cara Y contexto También Que nosotros Estamos totalmente seguros Que es una herramienta De incidencia Para empezar a cambiar A cambiar las narrativas Con las personas Que no lo viven Y de la misma forma Empezar a deshacer El estigma Y autoestigmas Además de que Lo que buscamos Es que cada vivencia Porque cada vivencia Es diferente Que sea validada Sabes Porque muchos Nos han cuestionado En algún momento O al menos a mi me ha tocado Es que a veces Lo tomas tan a la ligera Y yo no creo que sea Tan a la ligera Sino que nosotros buscamos Que cada vivencia Sea desde una etapa Definitoria de SIDA Alguien que apenas Ha sido reactivo Y que fue muy temprano A la detección Alguien que fue muy tardía Y que está en el límite De llegar a una etapa definitoria Sean igual de importantes Que cada quien nos cuente su historia Que cada quien Pueva a alcanzar Y a recuperar sus herramientas Porque nunca Nunca las perdieron Solo se alejaron de ellas Pero nos hacen creer Que lo perdemos Exactamente Entonces buscamos Que las recuperen Que las vuelvan a agarrar Y que se les dé la importancia A cada una de ellas Voy a entrar por un momento Dale Me voy a tomar mi espacio Ojalá Me abrumé No pero es que Está en vivo Estamos así Está en vivo bebé Así es Pero por eso Pero es más así Aquí no se quita Estás en las sombras Ya Ah está Aquí ya Ahí estás Ahí estás Un poco Ajá Entonces Justo es la idea De escuchar las medidas De otras personas con VIH Lo que te va enriqueciendo No tanto lo que te dice el infectólogo No tanto lo que Lo que te dice gente Lo que ves en internet En internet ¿No? Que de pronto imagínate Una persona que acaba de recibir un diagnóstico Que no es una Una No es algo fácil Y no es bonito ¿No? Que te digan Oye tienes VIH No es bonito Debe haber por ahí un par de personas Pero no creo que nadie diga Yes No Ya O sea no es fácil Imagínate vas saliendo de tu diagnóstico Y el primer tweet que ves ese Se de Andarías con una persona con VIH Eso Que bueno que no mueren de sidral Lo que dice Vic Me parece puntual Porque cuando te dan la noticia Es como si te abrieran un huevo en la cabeza Y no se apaga Con todo el estigma social Te cae todo lo que te dijeron que era VIH O sea Porque Hay un estudio en Reino Unido Que comprueba Que el miedo de las personas A tener VIH Ya no tiene nada que ver Con si van a morir o no Si no tiene que ver con el estigma Que van a recibir ¿No? Entonces es como Lo que te cae encima El balde de agua fría que te cae Es todo lo que te dijeron ¿No? De eres gay Te va a dar SIDA Lo primero que me dijo mi mamá Cuando salí del closet fue Te vas a morir de SIDA Por dos Entonces Es lo primero que te viene a la cabeza De verga mi mamá Mamá tenía razón ¿No? Lo que hacemos en la tribu justamente es Tratar de desenredar esta bola de estambre Que está toda enredada Que te dan cuanto Te dan el diagnóstico Aquí está tu bola de estambre Y a ver qué es con ella Y lo que tratamos de hacer entre todos Porque es un trabajo que hacemos Entre todos los que estamos en los grupos O sea realmente lo que hacemos Pepe, Rodrigo y yo Es observar mucho Y estar como pendientes ¿No? Pero los grupos se autogestionan No es un lugar donde nosotros Llevemos la batuta de las cosas A ver mis niñas Vamos a hacer esto No ellos solitos Son autónomos Ajá Y solo es como un poco Estar pendientes de discursos machistas De discursos serofóbicos Que incluso nosotros los tenemos Y eso es algo bien bonito Que son grupos que se autogestionan Y siempre fue la idea Y fíjate que también combatimos un poquito Estas cuestiones privativas ¿No? Esta parte en la que también tenemos esa idea Que ya no vamos a alcanzar todo lo que queríamos Y nuestras expectativas ¿No? Fíjate que tenemos un maratonista Que acaba de correr el último ¿Triatonista? Sí, triatonista ¿No? Y corrió el último maratón Bueno, el medio maratón de 21 kilómetros La semana pasada ¿No? Entonces, generar ese tipo de cosas Y romper también con el estigma Y con estas partes negativas O... Ay, se me fue como... Privativas O sea, que ya no podemos hacer nada Realmente pues tampoco es cierto ¿No? Y también tratamos de acuerpar en esa parte Y decirles que claro que sí puedes recuperar tu vida Es más, tienes tu vida porque nunca la has perdido ¿No? Simplemente es encaminarlos Y hacer que recuperen esas herramientas Y ese discurso tan bonito que antes teníamos Con nuestras expectativas Me da mucho coraje ¿No? O sea, y no me da coraje por ellos Me da coraje por pensar que vivimos en esa sociedad Que le dice a las personas Es que ya no se va a vivir ¿No? O sea, un chavo que así de Oye, ya no me voy a poder hacer así Una chambrita y... Tengo que traer eso ¿No? Literal, ajá Y no me voy a poder hacer una chambrita Así de... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con qué no te la puedes hacer? ¿No? Tú disfrutas O sea, arráncatela ¿No? O sea, si es como... Estas cosas que... Que es bien inaudito ¿Cómo sí nos dicen que ya se acabó? Sí ¿No? ¿Sabes? Las personas que están a nuestro alrededor Bueno, en el caso de nosotros que somos visibles Generalmente hay personas que a lo mejor nos quieren Y nos aprecian mucho Pero empiezan con estas partes de cuidarnos ¿Sabes? Y yo creo que a los únicos que le corresponde cuidarse Son a nosotros Porque... Sí chica, no voy a traer suéter todo el tiempo ¿No? Entonces... Yo sé lo que tengo que hacer para... Para cuidar mi salud Para cuidar mi bienestar ¿No? Y muchas personas empiezan de... ¿Deberías tener tu suéter? ¿O por qué va a llover? ¿No? O cuídate mucho Porque estas personas están estornudando Y no te vayas a morir de una gripa Entonces... Estas cosas... Hay que saber que no es un real ¿No? Que no... Que no funciona así Pues eso es también muy cierto ¿Cómo... ¿Cómo entendemos que...? Es que también a veces es ahí donde justo hablar con más personas como nosotras Codifica ¿No? Y eso va a pasar en todo No nada más pasa con las personas con... Justamente lo que decía Víctor de los grupos Es... Es importante porque parece que... Es una... Yo... Yo lo... Lo he elaborado conmigo últimamente Y decimos que es una acción muy silenciosa lo que hacemos ¿No? Porque yo parece que no estamos haciendo nada Y... De repente decir... Bueno... Pues tenemos grupos de WhatsApp Y decir... Ah... Que padre ¿No? Yo también tengo uno con la familia Con el trabajo Pero de repente estos grupos de WhatsApp En la autogestión que dice Víctor Lo que hace es que se entraman las vivencias Y ese entramaje que se hace Si... Genera otras cosas Y se preguntan cosas Oigan... Ustedes han sentido esto Oigan... Ustedes les da comezón esto Les pasa esto cuando toman la pastilla Y de eso es de lo que se trata Porque encontrar más gente como nosotras en el mundo Siempre va a ser un avistamiento abismal Grande Es muy grande Parece una acción muy pequeña Pero encontrarnos Es una acción gigante Y de pronto tener estos momentos En los que empezamos a filosofar un poco sobre VIH ¿No? Y... Y hablar como de cosas más existenciales Y menos materiales Sobre nuestras vidas con VIH Y de... De nuestras experiencias Y más allá de... De... Porque si te puedo decir que son grupos diversos En todos los sentidos ¿No? O sea... Hay personas de toda la república Y el coche Hay personas de... La gran micro Así... Para tener tiempo Y ya... Cerramos bien Hay personas de toda la república Hay personas... Eh... No binarias No binarias ¿No? Hay personas... Ah... De... 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 Muchos... Como pasados ¿No? Y no necesariamente somos los iguales todos Y eso es lo que enriquece muchísimo el grupo ¿No? Porque... No todos tienen la misma experiencia de ir a la clínica Porque algunos si tienen que trasladarse dos horas Para ir a su... A recoger su medicamento ¿No? No... No como... Me acusan a mi de ser las privilegiadas de Iztapalapa De la clínica de Iztapalapa Porque si nos tratan muy bonito La negra es que... Tenemos estudios Y tenemos protocolos Y estudios de esto y de aquello Aunque te preguntan a que vas en la puerta Y a mi de las pacientes falsas Porque no te conocían Por eso... No... Viene por su... Viene por su medicamento Ah... Vienes por tu... Prueba de sífilis Ah... Porque... Pues... Fíjate que... Y creo que eso viene del... Del... Del desconocimiento Porque... Me queda claro que... Lo que está tratando de ser el... El... El policía vigilante le trata de ser... De ayudarte y dirigirte Ah... Bueno... Eso les toca ya Pero aquí a mi en el otro instituto Me toca... Alguien más viene a Clincida Pero... ¿A dónde? A Clincida A Clincida A Clincida Pero eso es un problema de los estados en general ¿No? Porque por ejemplo... Eso no... No se habla mucho Pero por ejemplo El Capacitas de Aguascalientes tenía un gran problema por eso Porque sacaban a... A... A las personas así hacer fila igual ¿No? Y era claro los idosos aquí Sí O sea... Y la gente los mencionaba así... ¿No? De manera despectiva Y es... Por ejemplo... Igual hay gente que... Incluso le da nervios... A lo mejor ya hablando... No hablando tanto de los tratamientos... Pero hay gente que le da nervios irse a hacer una prueba condesa Sí Porque ahora los forman afuera... ¿No? Y es como... Pues bueno... Ya saben que me vine a hacer una prueba Y además está esta otra parte... ¿No? De gente... Que le saca fotos a personas... Dentro de la clínica... Y las publica... O los acosa... ¿No? De... ¡Ay! Ya miren quién vi en la clínica de VIH... ¿No? Y es como... ¿Eso cuenta como delito? Sí... Además... Cuenta como delito y como una bajeza... Una corriente... Una acción muy baja... Porque... Justamente lo que tenemos que empezar... A... Es que es ahí donde nos damos cuenta que sí seguimos siendo castigados... ¿Sabes? Que sí seguimos siendo perseguidos... Que sí seguimos en la opresión... Que sí hay una cuestión en donde... Cuando dicen... No, pero a ellos no les pasa nada... ¿No? Y yo... ¿Dónde? Cuéntame... ¿Dónde no nos pasa nada? ¿No? Porque nos siguen pasando estas cosas... Y estas cosas sí codifican el miedo... ¡Ay! ¡Ay! Vuelvo... O sea... Esta acción de... Recibir el diagnóstico que sea terrible... Es por ese tipo de acciones que se siguen replicando... O por ahí luego hay grupos... Hay... Son emocionados los grupos de encuentro en Facebook... Donde se ponen de acuerdo para hacer fechorías... Y este... Y... Y... Y de repente... Escrachean a la gente... ¿No? Dicen... Este vato tiene VIH... ¿No? Tiene... Tiene el SIDA... ¿No? De manera horrible... Y entonces... Eso está mal... ¿No? O sea... Eso es terrible... Porque... O sea... Yo sí creo que tendrían que estar... Para los que de repente piensan que... Todo está muy en orden... Creo que sí tendrían que estar de pronto de este lado... Y ver todos los casos que nos llegan... Está bien... Está bien... Complicado... Porque incluso... Pues desde ayer estábamos viendo que este... Famoso sauna... De Polanco... Está dando likes a comentarios serofóbicos... Y es como... ¿Por qué? Si... Si... Nosotros somos la misma comunidad... ¿No? Y esto... Y lo peor de todo... Es que... A sus 100 mil followers... Le aparece que le dio like a ese comentario... ¿Sabes? Entonces... No miden... No miden esto... Y están envalentonando estos discursos... Entonces... Lo que platicábamos hoy en la mañana... Bueno... Pues que... Entonces hagan pruebas en la entrada... Pero de todo... ¿Qué es el político? O sea... ¿Qué es el político? ¿Qué es el progreso? Pues las pruebas en tu lugar de encuentro... De VIH, sífilis, gonorrea y hepatitis... Ahora le vas... ¿No? Y hazlas... Ya... Porque entonces está muy bien cuando vamos y ejercemos el placer en los lugares... ¿No? Y nos cobran... Pero no... 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 No de esto... ¿No? Cuando se habla de tener ITS... Entonces... Es como... No... O sea... Eso es para gente sucia... Y entonces tenemos que dejar también de higienizar... Y estamos en un momento bien importante... Sí... Donde debemos de dejar de higienizar nuestras prácticas... Sobre todo quienes nos relacionamos entre hombres... ¿No? O sea... Hombres que tenemos sexo con otros hombres... Ya sea hombres gays... Este... Ya sea... Este... Personas bis... Este... Entonces... Todas estas relaciones que tenemos... Tienen que empezar a dejar de ser... Eh... Desestigmatizadas desde nuestras propias trincheras... Porque justamente lo que hacemos es empezar a higienizar... Y empezar a... A horrorizarnos por lo que está sucediendo... Y eso nos aleja de las soluciones... De las herramientas... No solamente en materia de ITS y de VIH... Sino en lo que está sucediendo en este momento... Con el que vamos a hacer... Necesitamos estos espacios... Que no es que sean excluyentes... Pero son separatistas... ¿No? De... Necesitamos cuidarnos entre nosotros... ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Las tardamos! Y ahora, ¿eh? Se nos criticó... Se nos criticó mucho... Se nos criticó mucho... Mucho... Se nos criticó mucho por... Abrir espacios separatistas... Públicos, además... Públicos, ¿no? Eh... Bueno, los espacios de Twitter, pues... Sí, ¿no? Donde... Se le daban preferencia a las voces negativas... Digo... Positivas... Y donde... Donde se bajaron incluso los micrófonos a algunas personas negativas... ¿No? Que... Traían estos discursos, ¿no? De aliados... Sino eran como... Yo no soy serofóbico... Tengo amigos con VIH, ¿no? O sea, es como... A ver, eso no... Tengo comadritas... ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Las personas con VIH... Además, hablaban de... De la vivencia de las otras personas, ¿no? Ellos no hablaban de su experiencia... Eh... Compartiendo con una persona con VIH... Sino hablaban de la persona con VIH, ¿no? Y entonces, nosotros decimos... No te corresponde hablar de esa vivencia porque no es algo que te atraviesa... Puedes hablar de lo que ha sido tu experiencia viviendo... O compartiendo con una persona con VIH, ¿no? Pero no puedes venir a hablar... Y menos de una forma negativa de alguien que vive con VIH... Ajá, ¿no? Quisiera indagar más en el tema... Pero que... Justo... Bueno, nada más para contextualizar... A veces no podemos ser tan explícitos... Por temas del algoritmo... Por temas de... De palabras... Y a veces... Esto puede generar que de repente el video... ¡Pum! Eh... Se deje de recomendar... Y lo que queremos es amplificar los mensajes... Para erradicar todos estos discursos de odio... Y de mala información... Porque a lo mejor hay gente que no... Volvemos a lo mismo... A lo mejor no tendrían malas intenciones... Justo... Pero creo que estas pláticas cotidianas de poder hablar de la gente... O de... De cómo ejerce su vida, su sexualidad... Es correcto y... 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 Estoy seguro que el chico que estaba hablando... De que estaba tan preocupado por su... Exnovio con VIH... Que le pueda decir a su familia... Que tenía VIH... Lo hizo con la mejor intención del mundo... Así lo... Así lo creo... Sí, yo también creo... Pero no sabes cómo le afecta a una persona... O sea que... Que decidas por ellos... Que decidas sacarlos de este otro closet... Y compartir un diagnóstico que no es tuyo... Sí... Y además de lo cotidiano... Que también dices... Que a veces las personas lo hacen sin mala intención... Pero... Termina retomándonos... Por ejemplo... Una vez estaba yo tomando el café con alguien... Y dijo... No, pues es que yo vivo con VIH... Y lo que me dice... Es que cualquier persona vive con SIDA... Y yo... Ok... Entiendo tu comentario... Entonces... Pero... Creo que deberíamos de cambiar algunas cosas... ¿No? Entonces... Y creo que justo... Por ejemplo... Es que no nos damos cuenta de lo que eso replica... ¿No? Vuelvo al punto... O sea... Por ahí alguna vez teníamos un espacio que... Cierrofobia en la comunidad de ahí... Y entonces eso daba pie a que todo el mundo hablara de otras vivencias... ¿No? Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer... A empezar a limitar esto... Y lo ven como que estamos como cuantando libertades o opiniones... Pero yo sigo pensando que la opinión... Al menos de que yo te la haya pedido... No la quiero... ¿No? No la necesito... Y justamente... Hablando... Como virtiéndolo a los espacios separatistas... Pues tiene que ver con esta cuestión de cómo nos tenemos... O sea... Cómo el discurso desde la tribu... Si empezamos a cubrir entre nosotras... Entonces... Algo muy cierto es que las personas sin VIH son bien vendidas a los espacios... Sí... Es importante... Pero... Eh... Son... Bienvenidas a escuchar... Y aprender de nuestras vivencias... Y a empezar a... Para que el mensaje no sea... Ay... Como si hay personas con VIH... Sino que sea... Ah... Y viven súper bien... La pasan así... Tienen esta información... Bueno... La labor de la tribu sí es empezar a erradicar... Y empezar a responder a la epidemia del VIH... Voy a saludar... Salud... Está bien... Salud... No... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Empezar a... Empezar a erradicar esto... Pero desde... Desde las vivencias... Las personas negativas nos acusan de exagerar... ¿No? De llevar... Las... O sea... Nuestros discursos y enojos... Y molestias sobre... Sobre... Cómo se habla del VIH... ¿No? Y que estamos exagerando... Pero luego cuando entras a los espacios... Y empiezas a escuchar las vivencias de... Tantas personas de que no la pasaron bien... ¿No? Y hay algunas que sí... ¿No? Y dicen... No, pues mi historia no es tan... No fue tan triste... Pero... Personas que perdieron la vista... Personas que... Que las corrieron de su casa... Personas que les terminaron su relación... Personas que las corren de un trabajo... Que los boletinaron en su trabajo... Y entonces... No, a ver... No... Las cosas no están bien... No... No están nada bien... Y... Estamos bien... Porque nosotros estamos bien... Y nos tomamos un medicamento... Pero... Lamentablemente... Todavía hoy... Y no es poco... La gente sigue muriendo por complicaciones de SIDA... Y ya no tendría por qué pasar eso... ¿No? Pero... No van a hacerse la prueba... Porque les da pena... Nos da vergüenza... ¿No? Y no nos da... Y no queremos empezar el tratamiento por lo mismo... Porque... Sí... Nos da vergüenza... Yo creo que hay algo muy triste dentro de eso... ¿Sabes? Y que nos invita... Yo invitaría a reflexionar... El mundo... Ha habido muchas personas... Que hemos recibido como muchos comentarios negativos... ¿No? Y viene también esta parte donde les toca... Vivir esto... ¿No? Y entonces dicen... Diablos... Ya lo entiendo... Y creo que eso ha sido también un golpe... Digo... En lo particular para mí... De recibir personas... Que han estado desde aquel lado donde nos agreden... Y vengan y... ¿Sabes qué? Lo entiendo... Discúlpame... Y ahora me toca muy vivir esto... Para tomarte la pastilla... Pues justamente tiene que ser algo que hagamos por nosotras... Nosotros no le debemos nuestra salud a nadie... No le debemos nuestra indetectabilidad a nadie... Es por nosotras... Y porque nosotras queremos... Pero no es para que me consideres menos riesgoso... Y para que me consideres menos tóxico... Menos peligroso... No es para cuidar a los demás... No... Es para nosotros... Es por cuidarnos nosotros... ¿No? Porque es bueno para mí... Por eso decido tomar el medicamento... No es... Todo lo demás... Puede ser una consecuencia... Si quieres decir que yo decido tomar mi medicamento... Y estar bien yo... Pero... Es un poco lo que tratamos de meterles en... De meternos entre todos en la cabeza de los grupos... ¿No? De... Porque si llegamos muy con este rollo de culpas... Y de... De... De auto señalarse... Es lo que me merezco... Es mi culpa... Y yo voy a subir el rectil... Aquí dice que no somos responsables... De las vidas de las personas... No somos responsables... Fíjate que... Iba para allá... Iba para allá... Porque fíjate que... Hemos defendido en algunos espacios... Por ejemplo en Twitter... A otras vivencias... Cuando se hablan de ellas... Y vienen y nos... Nos quieren voltear la tortilla... Y nos dicen como... Güey... Es que no deberías de tomártelo personal... Porque ni siquiera es tu vida... De la que estamos hablando... Claro que me lo voy a tomar personal... Porque es de un par... Y es algo que no te compete a ti hablar... Y estás agrediendo... Y estás reforzando el estigma... ¿No? Y siempre que encontremos algo así... Ténganlo bien seguro que los vamos a callar... ¿No? Mientras sigan hablando de alguien más... Que sea un par de nosotras... Es que más que salvar... O callar... Al final es... Salvar vidas... Porque deja tú el discurso... Deja tú el debate... O sea... No sabes en quién le esté repercutiendo... Exacto... Un espacio... O sea... Pon tú 40 personas... Y si de esas 40 personas... Una se encuentra en depresión... Con crisis de ansiedad... Eh... Sin tratamiento... En... En una etapa... Crítica de salud... Puta... Pues ya le... Ya le diste... En la torre... Sí... Es que eso es lo difícil... No se trata de... A lo mejor... Ellas son muy empoderadas... Tienen un gran discurso... Y le pueden... Y pueden debatir... Y argumentar algo... Que puede... Generar esta... Incendio en redes sociales... Pero creo que... El no pensar en dónde repercute... Eh... Un discurso de odio... Y sin saber quién te está escuchando... Esto es una incidencia... De que no todas somos nosotras... Una vivencia no representa a las demás... ¿Sabes? Entonces por eso le damos la importancia a cada una... Hasta aquí vamos a cortar el tema... Referente a eso... Pero si no nos vamos a aguantar 6 horas... ¡Ay! ¡Sí! Tienes que eso va a continuar... Una transmisión de 24 horas... Ya ponlo en vivo... Vámonos... Pero bueno... Yo es que... Quiero hablar... Adelante, adelante... ¿Qué actividades vienen para la tribu? ¿Quién se puede integrar? ¿Cómo se pueden integrar? Es que son muchas cosas que tenemos que abordar... Y si no... A ver... ¿Quién, cómo se pueden integrar? Para que... ¿Quién? Las personas que viven con VIH... Estamos enfocados en todos los hombres de la diversidad... ¿Vale? ¿Cómo nos pueden...? Mujeres trans, no... Es importante... No, no, porque no nos atraviesan... No estamos capacitados para ello... Mujeres trans... Sí, porque se identifican con... Con esta parte más... Personas no binarias... Sí... Este... Sin embargo... Digo... Pueden llegar a contactarnos... Y con gusto podemos referirlos a un área de atención... Que vaya por de sus necesidades... Eso sí... Eso sí... No vamos a negar la atención a nadie... Estamos abiertos a recibir los contactos... Y cuando algo no esté dentro... Nuestras posibilidades... Obviamente lo referimos con otros pares... Que se dedican a lo que ellos necesitan... Localizan en nuestra red... Principalmente en Twitter... Arroba... Somos... Y abajo... Somos... Y abajo la tribu... Aquí en la casa no va a aparecer... No más en Twitter... En cualquier esposa que se pueda... Se va a aparecer... Ahora... Gente de... De cualquier país que hable español... Es bienvenida... Sí hemos encontrado que las vivencias... No son tan similares... Y luego pueden sentirse no tan... Sí... Es que el contexto... Incluidos... Sí, el contexto... Tiene muchas variables... Y entonces... Pero... Pero... Todos son bienvenidos... Todos son bienvenidos... Creo que México en ese sentido... Es un país pionero... Bueno... Yo no sé si ustedes me... Es mentira... Porque es que... En muchos temas de diversidad... Yo sí... Porque... Me lo dicen mis suscriptores... O sea... Ahora que estamos viendo las noticias... Por ejemplo... De Colombia... De Perú... Y luego... Cuando... Nos ponemos a revisar los mensajes... Más serofóbicos que recibimos... Son... De... De otros países... Pues... ¿No? Y es como... ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que a mí se me ha apuntado mucho... Desde los activismos... Es... Que tenemos discursos... Como mucho más... El elaborador... El elaborador... Es que la mexicana... Se cuestiona... Mucha... Mucha mexicana... Es de esas de que dice... Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué cabe? ¿Por qué cabe? ¿Por qué cabe? Le regateamos el concepto... Y no nos dejamos... Si te escucho... Si entiendo lo que dijiste... Las palabras quizás te las entendí... Pero... Explícame... ¿Qué actividades... Eh... Van a realizar... ¿Qué procede? O sea... Ok... Eso es importante hablar... Sí, por eso... Sí, por eso... Sí, sí, sí... Es mi área... Este... Uy, vienen cosas bien padres... Este... Bueno, primero... Creo que es importante entender que... Primero es que puedan seguirse integrando a los grupos de acompañamiento... O a los grupos de pares, más bien... O que pueden pedir simplemente un acompañamiento como muy simple por alguna duda... Estamos capacitando... Ay, sí... Hay cosas bien bonitas... Tenemos un grupo dentro de nuestro grupo de personas que ya tienen más años y que han trabajado y han generado más recursos emocionales... Y entonces decidimos hacer un pequeño grupo de acompañantes... Prepararlos con muchas herramientas para que ellos puedan soportar y dar esta contención emocional a alguien que lo necesite, que esté en una situación crítica emocional después de recibir su diagnóstico y además acompañarles, aclararles dudas... Entonces, pues estamos haciendo cosas bien padres dentro de la tribu... A lo mejor no todos están aquí... Pero, pues, ahí estamos... No, digo... O sea, Pepe es psicólogo y está estudiando enfermería... Rodrigo, pues, es director de teatro y ha hecho comproductor... Y yo soy... Bonito... ¡Todas son muy bonitas! Sí, sí, es algo que sí le dedicamos tiempo... Y dedicamos tiempo a prepararnos, no estar nomás de... Sí, estamos informados, chicas... Y chacoteando... Sí, chacoteamos mucho, que es parte de... Pero esto está bien padre, porque la misma gente que se ha integrado a los grupos de... Al Jueves de Tejido, de Impulse, y a la tribu, ahora como la tribu... Explícanos qué es el Jueves de Tejido... Así es como iniciamos, que era el grupo para personas con VIH, un grupo de apoyo que surgió desde Impulse, que sigue, ¿no? Pero ya no podíamos tener a más personas ahí, entonces fue el que creció... Y empezamos ya a trabajar desde la tribu... ¿Y por qué? Espacio virtual... ¿Virtuales? Ah, eso sí, pero ¿qué será tu pregunta en eso? ¿Todo ahorita es virtual? Pueden mandar un mensaje vía Twitter para ya sea tener un servicio de acompañamiento o de contención o integrarse a los grupos de pares donde los juntamos cada 15 días en línea vía Zoom y los jueves de cada 15 días y en el mismo ahí tenemos el grupo de WhatsApp que está en conjunto con las sesiones de Zoom, ya eso sirve para estar socializando mientras no nos vemos, y esto lo puede pedir cualquier persona, es importante saber qué pueden hacerlo desde personas que acaban de recibir un diagnóstico y no saben qué carácter es hacer y también personas que ya llevan mucho tiempo y tienen dudas o cualquier duda que les surja respecto a esto pueden venir acá y algo que quería resaltar hace rato era que la tribu está también diseñada para no seguir siendo invisibilizadas después de nuestros diagnósticos reactivos, ¿no? Quiero mencionar ahí que el hecho de que no sigamos siendo invisibilizadas no quiere decir que los demás tengan que ser visibles, ¿no? Resguardamos la confidencialidad de todos, no es obligación ser visibles para todos y entonces siempre van a estar protegidos, ¿eh? No es obligación y tampoco se les pide serlo. Y una disculpa porque sabemos que el proceso es largo en el sentido de que recibimos los mensajes de Twitter, se les asigna a alguien que los acompañe y después de ese acompañamiento es como, bueno, quieres formar parte de los grupos de Zoom porque sí necesitamos saber en qué estado emocional está la persona, en qué, ¿no? Si realmente se va a sentir a gusto y la idea es que podamos tener otro grupo más, ¿no? Y poco a poco ir como expandiendo esto y haciendo celulitas, ¿no? Que es un poco la idea que siga, es generar comunidad, ¿sabes? Y crearla donde no había y abrazarnos entre nosotras y darnos la mano y sí, ¿no? De pronto estar contentas pero también a veces estar enojadas y furiosas con el mundo y así a nivel. Y que las chicas y chicos y chicas que forman parte del grupo que están en otros estados también puedan empezar a replicar este formato en otros lados, ¿no? Eso también es importante para nosotras. Y justamente ahí pues ya estamos empezando a planear que las primeras cosas presenciales empiecen a suceder. Porque la idea también aparte es, pues, juntarnos y empezar a hacer comunidad. Víctor dice, hace un ejemplo que me encanta, que cuando llega alguien nuevo les dice, le dice a Nadick, oye, no conozco a nadie con VIH, pues ahorita te presento. Ahorita te presento a 80. Eso lo vamos como salvaguardando y eso es bien valioso, ¿no? Porque yo insisto que parece que no estamos haciendo nada entre todas, ¿no? Pero estamos haciendo muchas cosas por todas, ¿no? Todas por todas. Porque yo, algo que decíamos el jueves en una de las capacitaciones era de esto no es altruismo. No. Esto no es por buena onda, es porque nos ayuda a nosotras. Incluso yo creo que cuando nos hicimos mis libres a algunas de nosotras. Fue por mí. Ajá, fue por nosotras, ¿no? Sí, lo que está padre es que reboten las demás, ¿no? Y ya, ¿sabes qué? Pero, ¿se han dado cuenta del impacto que eso ha tenido? O sea, es... Sí, mira, porque es que es un impacto de muchos lados, ¿no? Porque muchos piensan, ay, sí, míralos bien valientes, este, teniendo la visibilidad y todo. Pero, pues, también nos vulneró en algún momento, ¿no? Nuestra visibilidad. A mí sí me hizo caer hasta el fondo y volverme a empoderar y levantarme, ¿no? Entonces, la visibilidad es una herramienta muy importante y política para nosotros porque ayudamos también a las personas a darse cuenta, ¿no? Que pueden hacer más, que pueden lograr lo que siempre nos juraron que no íbamos a alcanzar y muchas cosas más. Y es algo muy personal. De pronto, sí, al menos desde mí, yo sí empecé a sentir como esta necesidad de hacer algo, ¿no? De cuando empezaba a leer y todos estos mensajes, tweets y esto, ¿no? Y el chico que quemaron vivo en Cancún porque dijo sus tantos de VIH, ¿no? Es como, ya no puede pasar eso. Y si yo puedo evitar o darle las herramientas a alguien para que se proteja por lo menos un poquito y luego acuerpemos si es necesario, pues sí lo vamos a hacer, ¿no? Y sí salió, sí sale de ahí y la verdad es que sí estamos como bien contentos, pero tampoco creo que nos gusta pensar como, ah, qué tanto está llegando, ¿no? No, no, pero técnicamente ha sido bastante, bastante prodigioso, ¿no? O sea, porque nos damos cuenta de la necesidad que sí está cubriendo y yo creo que ahí sí vale la pena decir que sí nos dimos cuenta desde que nos ocurrió esto que sí habíamos encontrado un diferenciador, ¿no? Que si bien sabemos que hay otras personas, es importante no centralizar las luchas, ¿no? Y sabemos que hay una Lime Pinson repartiendo medicamento y canalizando gente y está la red de jóvenes, ¿no? Y está Salud Positiva Yaj que también da acompañamiento y hay otras instancias, ¿no? Está Inspira también, ¿no? Creando otras narrativas, pero de repente nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos crear más espacios de estos porque había un espacio que no se estaba como dando abasto, ¿no? Porque si bien hay grupos en todas esas instancias, no hay lo suficientes, ¿no? Y necesitamos, por eso dijimos, solo vamos a hacer estas tres cosas, ¿no? El menú es cortito, solo son estas tres cosas y necesitamos ahorita a captar a esa gente y cuando empezamos a hablar así de esto fue como, claro, yo quiero, ¿dónde hay, no? ¿Cómo me integro? ¿Cómo llego? ¿No? Y por eso un poco de ahí empezamos como a utilizar las cosas también un poco sugiere que como que nuestro primer contingente chiquito que hicimos en la marcha causó mucha reacción, ¿no? Y entonces decir, bueno, ya es oficial, ¿no? Porque aparte nos subimos a hablar valientemente al Zócalo los tres ya en la trama y entonces también eso, ¿no? Ese mensaje empezó a crear también reacciones y eso también ha hecho que, por ejemplo, coberturas que hemos tenido han sido como súper orgánicas ya, ¿no? O sea, y lo que necesitamos más allá de decir ay, si estamos en las revistas o en los periódicos o en videos en YouTube es que esto, que lo que estamos diciendo llegue a más personas que yo siempre he dicho, y lo decimos en el video pasado que si alguien dice vivo con VIH no sé qué hacer llegue a este contenido y puedas ir a lugares más seguros que un artículo de ClickPay, ¿no? O sea, entonces eso también es una parte, es un objetivo Y digo, ya si vamos a aprovechar el ClickPay, pues, quizá para informar ¡Claro! ¡Divertida! Y justo ahí es donde nos hemos dado cuenta de esta necesidad esta necesidad ahora ya está empezando a ser también de que empezamos a juntar más de que empezamos a socializar más de que seamos un montón de personas con VIH viéndonos entre nosotras, hablando entre nosotras que participamos en un encuentro con Inspira vi que estaba como participante y que estaba como medio pero algo que a mí me quedó muy claro es que sí necesitamos más espacios de eso donde de repente estemos nosotras haciendo chistes haciendo cosas que solo nos codifican a nosotras que solo nos pertenecen a nosotras y algo interesante que se surge ahí es esta cuestión de los espacios separatistas de que no es una cuestión de discriminar a los demás sino simplemente hay una cuestión de que estos espacios nunca los habíamos tenido y los tenemos que empezar a apropiar y los tenemos que empezar a ser nuestros y tienen que empezar a tener estas formas y claro que pueden ser aliados pero pueden ser aliados resguardando el espacio no invadiendo lo que es lo que hemos vivido ahora la comunidad LGBT con los bares por ejemplo entonces esa es la importancia de salvaguardar espacios lo mismo leamos un texto o veamos una peli y luego echemos chisme y como hagamos un picnic con la vida y hablando también de que empezamos a usar las redes como una herramienta distinta a solo tirarnos hate y solo pelearnos hay que empezar a cambiar vuelvo y esas son las cosas que estamos empezando a planear y de ahí un poco también queremos hemos estado hablando de comunicaciones que empiecen a decirle a la gente puedes hacer todo lo que te dijeron que no podías hacer y de ahí nos vamos a ir hacia el Día Mundial del CIDAD este que es en diciembre ya estamos planeando también algo de actividades ahí que estén muy pendientes a las redes es arroba su música bajo la tumba todo el mundo va a estar invitado a ese evento y están invitados justo pues para abrazar sus vivencias o las vivencias de las personas que vivimos con BH necesitamos como primero volvernos a construir entre nosotros como comunidad de identidades masculinas con BH creo que finalmente lo dijimos creo que otra va a hacer y luego podemos empezar a convivir con los demás pero primero necesitamos arreglar la casa ¿sabes? y esta es nuestra casa y hacer las paces ¿no? yo puedo decir hablo mucho de hay que hacer las paces como comunidad LGT como comunidad de hombres gays y de hombres diversos LGBT y comas pero... y aprender a tener una relación con nuestro BH sí, pero también hacer las paces con el BH en general ¿no? sí porque es como, es que no ligan a la comunidad con esto es que no, sí, tenemos que hacerlo porque así es parte de nuestra cultura voy a decir algo que aprendí ahora gracias a la viruela cínica médicamente le puede dar a cualquiera estadísticamente nos da a nosotras y nos tenemos que cuidar entre nosotras y la respuesta inicial fue entre nosotras y es lo mismo que está pasando ahorita y entonces así tiene que ser ni modo, está horrible en sí tenemos que empezar a hablar de las cosas como son ¿no? porque justo en esta... de pronto nos perdimos perdimos la conversación el hilo de la conversación y no estamos diciendo las cosas que tenemos que decir como esta ¿no? sí, sí le puede dar a cualquier persona, sí pero estadísticamente somos más propensos por cómo hacemos las cosas al final te sientes abrazado ¿no? te sientes acompañado porque llegamos a pensar en algún momento cuando tenemos nuestra prueba reactiva que realmente nos vamos a alejar de todo ¿no? y saber que hay alguien más que vive lo que tú vives o que vivió lo que tú viviste y que va a estar ahí para alentarte y decirte todo lo que hizo para poder estar bien pues se siente chido ¿no? que estén ahí, que te dé alguien la mano de todos lados estoy como hay monstruo, hay griega, monstruo arroba josecin con s, cuarenta y cuatro cero cero y en bajo con número y todo cambia la cara ya no voy a cambiar una más simple ay, ya después va a estar aquí para siempre el video y yo estoy como robando en todos lados se pueden contar así y ahí está y la cuenta de la tribu somos-la tribu somos-la tribu ¿dónde? solo estamos ahorita en Twitter porque queremos como vocares por eso en Instagram ya antes de que este video salga vamos a ver si exista ya estamos en eso lo que pasa es que estamos tratando de darle algo bien específico y nosotros volvimos bien expertos en un medio de comunicación para poder ampliarnos a nosotros ¿y por qué está haciendo nuestro caption ahí? sí bueno, este, cualquier o sea, vamos a terminar otra vez 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 pero ya abranla sí, sí es bien importante esta capacidad que tenemos los seres humanos somos las únicas personas que tenemos esta capacidad de tribalizar las cosas de hacernos como desde esta cuestión de la tribu y empezar a crear códigos entonces pueden servir para nosotros si somos malas como para las familias pero para cosas muy buenas ¿no? entonces eso también esa es nuestra misión y no vamos a parar no vamos a parar chica ¿listo? pues ya están nos vemos en la siguiente y les damos un fuerte abrazo un beso, cuídense mucho y adiós bye